El Congreso del Estado de Guerrero designó a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, la cual será encabezada por el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros del Partido Morena. Como representante del PRI en la Junta de Coordinación Política, Héctor Apresa Patrón como secretario, Celestino Cesario Guzmán del PRD, Manuel Quiñones Cortés del Partido Verde Ecologista de México, Guadalupe González Soastegui del Partido Acción Nacional, Leticia Amoso Hernández del Partido del Trabajo y Arturo López Ujía del Partido Movimiento Ciudadano, quienes serán vocales de la Junta de Coordinación Política.